silvia costa bienvenida a la caja de música que muchas gracias muy bien muy bien muchas gracias gracias a ti por estar este ratito con nosotros y nada darte la enhorabuena antes de comenzar por ese premio que te ha dado la secan la asociación de escritores de cinematográficos de andaluces mejor actriz en la peli de la que vamos a charlar un poco es una vez más una vez más pues muchísimas gracias edu muchas gracias fue recibir ese premio para ti muy emocionante muy emocionante yo es la primera vez que recibí un reconocimiento así y esta vez ha sido pues en esta ocasión ha sido en casa en el teatro lope de vega por esta película además que el trabajo más más amplio que me ha dado la capacidad de desarrollar un personaje a un nivel más profundo en mi carrera hasta ahora con lo cual pues nada muy 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 ilusionante la verdad en casa con familia con con profesores de la escuela de sevilla que es donde yo estudié algunos compañeros también en fin muy bien claro porque según según he leído la profesión de actriz a ti llegó a ti un poco por casualidad llegó a mí por casualidad total sí sí sin nada planificado pues nada nada que además no pasa nada yo vengo de la rama sanitaria yo estudié enfermería y quería cruzar la medicina y por ahí se me cruzó el teatro yo terminé enfermería me iba a haber ido a empezar a trabajar porque ya hace pues si hace 10 años por aquello terminé había ya mucho trabajo de enfermería pero bueno se me cruzó el teatro descubrí esto que se llamaba la esa de sevilla que yo no sabía ni qué era me matriculé y conseguí acceder y nada ya como que picó hay un gusanillo que cambié completamente la dirección de tu vida de la ruta que llevaba que habría pasado en esa otra vida en ese otro camino de bueno ahora mismo con la situación actual de pandemia seguramente habrías estado al pie del día con todo esto vaya tu vida ha sido totalmente diferente bueno pues fíjate cómo es la vida que ahora mismo pues eres protagonista haces de abril el nombre del personaje pues no es el nombre del mes de la película una vez más de guillermo rojas que su primera peli como director todo hay que decirlo cómo ha sido trabajar con él cómo te ha sentido cómo te ha dirigido pues muy bien ha sido muy bien guillermo yo creo que tiene unas virtudes como director muy positiva muy destacable guillermo es un tipo muy tranquilo con un temple así muy sosegado entonces eso en en un rodaje como puede ser el de esta peli que ha sido un rodaje hombre pues pequeñito sin grandes medios no aunque estaba todo muy bien organizado pero bueno que iban pasando cositas grabando en exteriores todo el rato y guillermo esa esa tranquilidad la irradia muy bien yo creo lo cual hace el trabajo muy cómodo para todo el equipo y luego él también escucha mucho todo lo que los diferentes sectores del equipo tienen que aportar y lo integra a la vez a una idea muy clara que él tiene porque yo creo que él tenía muy claro desde el principio cómo quería contar la historia de una vez más qué tipo de música quería utilizar y cómo no sé si has visto la película no he tenido más o menos más buena idea veo que se utiliza canciones así de grupos hindi de sevilla quería quería contar sevilla de una manera muy particular una una película con un código muy inspirado en películas de richard linklater de buenos buenas pruebas también por por coger algún referente de este país un poco rollo Woody Allen también he leído sí sí también la ciudad es como un personaje más de la propia obra esto es no marco muy importante que en otros sitios no se podría haber contacto a historia así y entonces me resultaba interesante verle trabajando integrando todas esas propuestas que iban incluyendo los diferentes sectores tanto equipo técnico como producción como ayudantes de dirección como tal y él las va acoplando a su a su idea sin perder lo que él claramente quiere hacer y eso me parece algo muy muy positivo pero claro nada a la hora de dirigir actores pues pues igual él está muy abierto a lo que nosotros propongamos te mima mucho por decirlo así te cuida cuida mucho y luego como él es tan tranquilo pues ahí hay una cosa de que se trabaja muy fácil muy cómodo con guillermo mucha calma mucha calma ha sido un rodaje muy muy divertido mucha risa porque en la calle pasan muchas cosas todo el rato claro en Londres habéis rodado en Londres y en sevilla no pero bueno imagino que el tipo de anécdota será totalmente dispar de un sitio a otro claro en Londres en Londres además tuvimos tres días fue un equipo reducido tuvimos la suerte de que nos llovió que Guillermo quería que lloviera y lo consiguió y justo llovió pero vamos en Londres fue una cosa muy reducidita y muy a tiro hecho muy bien también muy bien porque yo tenía que grabar una secuencia como muy larga en un en un taxi paseando por Londres por el centro de Londres en un taxi de estos negros típicos que era como decir joder que bien no grabando en Londres en un taxi paseando por el centro en un bucle varias veces porque hay que grabar planos míos planos de por dónde vamos qué fantasía así que pues muy bien fíjate ya imagino que bueno a lo mejor escenas con poco diálogo no para que tampoco las de Londres digo claro sí sí son acting sí sí en la Londres a Londres de actriz y solamente yo el tema de permisos imagino que será una movida y todo eso si te has complicado aquí rodar en otro país no me quiero ni imaginar un copetín a nivel de producción un lío sí sí y en Sevilla pues muy divertido porque en Sevilla claro en mayo del año pasado no había nada de esto de covid ni nada que forma parte del pasado y en Sevilla estaba llena de guiris y los guiris están locos perdidos los guiris ven un cartel que dice no pasar y los guiris pasan ahí hay que ir y entonces la gente en producción se volvía loca pero eso era una risa y rodasteis en la plaza de España por ejemplo en Sevilla rodamos en la plaza de España con las bicicletas si es que el rodaje el rodaje fue una gozada porque yo vivo en Madrid y entonces estamos todos deseando venir a trabajar a casa entonces imagínate venga hoy a grabar a la plaza de España con unas bicicletas dando vueltas toda la mañana porque además hay que hacerlo varias veces porque hay que poner planos de todo fantástico qué guay hoy vamos a grabar a los jardines de Murillo del barrio de Santa Cruz estupendo nada paseíto por Santa Cruz claro era estar en casa ¿no? rodar en casa claro hoy al puente de Triana que tenemos un plano precioso muy lejos de haciendo contraluz así todo mi compañero y yo con las bicicletas por el puente de Triana en fin qué más pedir ¿no? sí 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 bueno según la sinopsis porque ya digo tengo que ser sincero que luego me pillan no he visto la peli está muy bien porque no se ha estrenado ha estado en plataformas de festivales pero no se ha estrenado es una historia de una chica que está viviendo su personaje Abril que está viviendo en Londres y vuelve porque ha fallecido su abuela y allí se reencuentra con su pasado que es el personaje de Jacinto Bobo Daniel y bueno que era su pareja ¿no? anteriormente lo dejaron han pasado 5 años y bueno es un poco remover ese pasado la vida que podía haber sido y no fue y no fue claro todo eso ¿no? es un poco sus amigas que también están pues alguna embarazada otra que se va a casar pues bueno toda esa vida que ella dejó detrás que de alguna manera inconsciente te crees que va a seguir siempre así y no sigue porque el tiempo pasa para todo el mundo y ella a sí misma se descubre también en toda esa situación pues muy cambiada muy transformada digamos que es un poco asumir que el pasado va quedando atrás y que hay que ir evolucionando y a partir de ahí pues tomando decisiones en la vida que las pequeñas cositas que decidimos son las que terminan llevándonos por aquí o por allí claro todas estas posibilidades que siempre es muy interesante ¿no? ¿y si yo hubiera seguido por aquí? ¿y si no hubiera seguido? lo easy lo easy claro y entonces tu personaje se fue a Londres ¿pero a qué se fue? ¿a trabajar allí? a trabajar porque las condiciones laborales en Sevilla eran y son en realidad en general muy precarias en general no en todo y ella pues quiere desarrollarse profesionalmente como arquitecta con otras opciones laborales que no sean las que le ofrecen aquí claro ya es que bueno retratan mucho la realidad que se vive total total pero ya tiene que ver yo creo incluso con la globalización o sea es parte de la crisis pero también con la globalización de bueno pues en vez de trabajar en Madrid me voy a a Londres claro pero bueno motivadas muchas veces por eso por no tener futuro en tu propio país ¿no? claro o querer agarrarte a un futuro que hacía unos años sí que estaba pero que ahora no está claro y toda la vida que dejas tú detrás de familia de amigos de tal concretamente Guillermo retrata mucho pues Sevilla al sur ¿no? la luz la alegría de vivir que generalmente hay aquí ¿no? contrastándolo con Londres ¿no? que no tiene nada que ver con este carácter ¿no? en fin pues claro hay una escena que sí he visto que en la que hablan los personajes de Abril y de Daniel de bueno de hacerse mayor y de los problemas y las ventajas que tiene tú ¿qué ventaja crees que tiene hacerse mayor y qué desventajas? para mí personalmente la autonomía y la capacidad de decisión personal porque cuando eres más crío vas más sujeto a tus padres a tus referentes a tus tal pero conforme vas conforme vas avanzando ya hay cosas que coges tu más criterio propio y decides no esto sí esto no esto por aquí esto por allí te vas definiendo un poco y a mí eso me me satisface mucho tanto a lo que me dedico como el tipo de vida que llevo hoy por hoy ¿no? y claro luego pues para muchas otras cosas ser más jovencito la adolescencia era muy divertido había como menos problemas claro más inconsciente todo ¿no? sí sí las preocupaciones diarias no pasaba nada nada más que había que ir al instituto y estudiar y ya bueno mira te parece que vamos a hacer como una especie de juego que se llama los cinco sentidos vamos a intentar tienes que trasladarte mentalmente a los rodajes de una vez más ¿vale? ay venga te voy a preguntar por un sentido o sea los cinco sentidos y a qué te recuerdas o sea una imagen que te recuerde al rodaje de una vez más la lluvia cayendo por la calle goles no por la calle baño que era una lluvia artificial que hubo que crear que fue un momento muy divertido porque porque estaban las niñas de producción regando desde un cuarto piso luego pasaron por allí los camiones de la limpieza con una manguera y empezaron a mojar las fachadas y había balcones abiertos con gente viendo la tele y le entró agua bueno salieron los vecinos que yo fue una risa y Guillermo con esa tranquilidad que le caracteriza resolvió aquello de una manera muy pacífica porque aquello se empezó a coger mal color pero eso de la lluvia esa imagen del agua cayendo me resultó muy divertida y si te dijera un sabor un sabor que te recuerde al rodaje a la producción de una vez más pues unos granizados que nos tuvimos que beber Jacinto y yo en la plaza de las setas en Sevilla con un calor horroroso horroroso y el granizado duraba cinco segundos entonces nos iban trayendo y trayendo y trayendo y nos hartamos de granizado es que el granizado da más sed, ojo que tiene un efecto contraste claro porque es ácido, es ácido, está fuerte, era de limón me acuerdo perfectamente y luego otro sabor que también que ya no lo he vuelto a comer y creo que tardaré unos pocos años en comerlo fue unas palmeritas de azúcar que abril se come en una de las escenas cuando está ya viendo la realidad sevillana y le está cayendo una ficha encima y entonces un acting que tengo yo sola en plaza de armas un día que hacía un calor hacía un calor, pobrecitos míos los de sonido Francis, mi compañero con una pértiga que le iba a dar algo bueno, un calor horroroso, cayendo sol y grabamos esa secuencia como 10, 12 veces y yo vengo a comer palmeritas, no quiero ver una palmerita de esas ya sí, eso también me acuerdo está aborrecido, no normal, madre mía además en verano, porque si me dices, bueno, en invierno sí, sí, era mayo, a mi mamá me han puesto un jersey de cuello negro alto bueno, 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 un día muy hostil eso suele pasar, ¿no? en los rodajes, como que cuando es verano hay que hacer que es invierno y es como, no lo habéis podido planificar para no pasar frío o pasar calor un lío, un lío agrede los de producción todo cruzado, todo cruzado bueno, si te preguntara por un material, o sea, a nivel de tacto ¿en qué piensas? uy, pues fíjate, no es una cosa es una persona, pero se me viene jacinto claro, tu compañero se me viene jacinto se me viene algunos planos que hay donde nos rozamos la mano y hay algo ahí de uy secuencias que nos abrazamos se me viene jacinto se me viene Dani si te dijera un olor ¿en qué olor pensarías? un olor en la secuencia grabando en los jardines de Murillo que olía, pues esto, a primavera a azahar a... pues eso, a primavera, fuentes por allí que huele un poco a agua como un olor fresco y una canción o un sonido una canción pues que claro la película está llena de de canciones pero por supuesto la que interpreta Laura Hoffman en la terraza por la noche que además la compusieron ellos y la canta ella y y ha estado nominada también en Los Asencans y y Laura ahí se reveló cantando que fue preciosa pero luego la peli está llena de de canciones muy bonitas de grupos de Sevilla y y yo claro me la me la tengo como mi propia banda sonora la verdad la banda sonora de abril entonces hay por ahí una canción de Dani Llamas que me encanta y oye un un recuerdo bonito porque nos has contado ese recuerdo del rodaje en Londres dentro del taxi con la lluvia y tal algún otro recuerdo que metamos en nuestra caja de música del rodaje en Sevilla por ejemplo que guardes como especial cariño es que no sé van muchos pero mira hay un plano secuencia que tengo con Jacinto que yo es como la escena que recuerdo con más cariño donde Abril va a casa de Dani y ese plano secuencia está grabado de noche después de lo de la lluvia que llevamos una semana grabando de noche estábamos ya agotados agotados porque cuando cambia el horario así tanto tiempo el cuerpo ya no sabe si tiene hambre si no si estás cansado si no de pronto te entra una mala leche de pronto está el cuerpo loco y esa noche nos pegamos un trabajo intenso y recuerdo esa escena con especial cariño pero vamos otro recuerdo que también me viene mucho que es muy divertido es en las calles de Sevilla esperando a que todo el equipo técnico monte el set y nos ponían a todos allí al de foto fija a curro medina a actores a ayudantes de dirección a la gente de producción nos ponían todos allí como una silla como si estuviéramos en un cine de verano y ahora empieza uno a decir una cosa a otro a otro y todos muertos de risa riéndonos en bajito porque eran las 4 a las 5 a las 6 de la mañana por la calle claro se oye todo se oye todo había días que nos rodábamos de noche y se escuchaban las alarmas en las casas a las 6 a las 6 y media de la mañana de la gente levantándose para para ir a trabajar es que ya cuando empezaba a haber movimiento era cuando se acababa la jornada de rodaje porque ya no se puede grabar en la calle con gente saliendo de las casas coches pasando claro ese recuerdo de todos muertos de risa en una plaza que no me acuerdo que plaza era muy divertido también muy divertido que bonito o sea imagino que que es muy bonita la experiencia bueno te hemos visto también estoy investigando te hemos visto en Arrayán en Entreolivos también tuviste un pequeño papelito en cuenta menos muy breve sí muy chiquito y el centro médico también el centro médico el centro médico he ido varias veces sí el centro médico da mucho trabajo sí todo empieza cuando estabas en Andalucía hiciste Entreolivos y Arrayán y luego te viniste a Madrid o los no 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 yo tuve la suerte de que entré a trabajar en Arrayán cuando estuve en primero de la escuela a mí Arrayán me llegó muy pronto y eso fue muy positivo porque yo estaba en la escuela de arte dramático que eso es como un micromundo ahí de compañeros clases historias y de pronto yo entré a trabajar en Arrayán y aquello a mí me dio un golpe de realidad muy pronto ¿no? de ver la gente cómo se lo ha tenido que trabajar para estar ahí de hacer audiovisual que son las escuelas públicas de teatro a día de hoy es algo que todavía no existe que yo conocí en que llegará sí de tropezarme con compañeros pues muy buenos Luis Rayo Rocío Madrid Franza de la Vega y entonces yo allí aprendí muchísimo y lo primero que aprendí fue las carencias tan gordas que yo tenía en eso y que durante los años de la escuela iba a seguir teniendo con lo cual yo cuando acabé Arrayán me vine a Madrid a la central de cine ya es curioso porque lo que dices ¿no? que la carrera como que se centran a lo mejor más en teatro y no enfocan tanto a la actuación delante de cámara ¿no? y estaba haciendo con periodismo que es la carrera que estudié y pasa un poco parecido o sea no nos preparan para la tele nos preparan para prensa 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 y hay una es como que parece que las instituciones miran mal a lo audiovisual como si fuera inferior como si leerse como si leerse un libro fueran más de cultos que ver una serie cuando realmente los inputs son diferentes pero no sé creo que hay un elitismo ¿no? creado innecesario que muchas veces lo que hace es que nos limita y no nos deja comunicar o no nos deja interpretar ¿no? delante de una cámara no sé ya ya hombre yo yo confío y creo que en el ámbito dramático en el ámbito de la interpretación de arte dramático en las escuelas públicas eso se terminará implantando porque con todo el movimiento de plataformas de series de producciones audiovisuales que está viendo la potencia que está cogiendo eso en España de pronto hay series españolas producidas hechas aquí con actores españoles que están siendo referentes a nivel mundial todo el tema de de ver tele de consumir audiovisuales está cambiando tanto y tan rápido que este país que da actores estupendos hombre que aprenden a golpe de trabajo pero que está muy bien pero que si hay cosas que tú traes ya de la escuela muy básicas eso que llevas ganado claro o sea yo recuerdo llegar a rayar como un pollo sin cabeza es decir tu marca está aquí cosas muy básicas eh no te puedes mover hasta aquí ah que no me puedo mover que yo no no claro son cosas muy básicas que yo no te digo que que en la escuela salgas tú ya pero hombre un poquito de interpretación de la cámara ve ya por supuesto te vas al código no todo muy recogidito todo mucho más tal eh yo yo estoy convencido de que eso será una asignatura que en interpretación textual que más ya de textos de libros como tú dices pues se termina implantando porque no tiene sí tiene sentido perdona cuando he cogido el libro le he pegado una leche al vaso y se me ha llenado esto de agua se ha llenado de agua estoy aquí haciendo como que no pasa nada pero tengo miedo porque porque el teclado se ha llenado de la agua y estoy aquí limpiando espero que tengas suerte voy a escribir un a ver un momento vale funciona funciona prueba prueba los de Apple son horribles que te compras un elemento y te sacas medio limpio en fin te estás interpretando totalmente ante la cámara ¿no? el conflicto interno tengo lo de la actuación ahí metido yo siempre lo he tenido la verdad en fin llegas a Madrid y trabajas en teatro de la abadía ¿no? sí yo aterricé en el teatro de la abadía muy pronto muy vinculada siempre allí a formación allí he trabajado con ellos en un par de ocasiones luego trabajo también mucho con Nao de Amores que Nao de Amores es una compañía segoviana que dirige a Nazamora que monta repertorio español previo a siglo de oro que eso en teatro clásico y en compañías profesionales no lo monta en este país nadie o casi nadie a nivel profesional tanto como lo hace Nao de Amores yo creo que nadie porque claro aquí todo el mundo se centra en el teatro clásico del siglo del español Lope de Vega Tirso Calderón todos los que hay ahí pero todo lo previo que hay que es muy interesante también Bartolomé Torres Narro y Vicente bueno pues esos son repertorios que se quedan en cajones y que no monta nadie entonces Nao de Amores trabaja con música en directo viola de gamba zanfona que es un instrumento como una especie de de piano acordeón antiguo que tiene un sonido bueno no de hecho piano acordeón no porque la zanfona va como si fuera una guitarra por manivela en fin Nao de Amores son unos montajes muy interesantes y muy originales para lo que se ve en el panorama de teatro y con Nao hemos hecho una coproducción con la Compañía Nacional que fue la Comedia Aquilana que hemos estado dos años girando y nada luego trabajo también mucho con Teatro Lab que es una compañía que dirige Gabriel Olivares que es un director de Albacete pero que lleva muchísimos años trabajando en Madrid y con Teatro Lab también he hecho varios montajes si yo en teatro la verdad que bueno yo por suerte a día de hoy me mantengo básicamente del teatro si yo me tiré a la piscina ya todos llegamos a Madrid haciendo otros trabajos para mantenernos y ya una de estas me decidí a soltarlo yo daba clase en un cole de teatro que era muy divertido estaba muy bien y la verdad que me iba muy bien pero bueno yo no quería ser profe así que me decidí a soltarlo ser alumna bueno recibirla era mi línea por eso me fui a Madrid porque claro para ser profe también podía serlo aquí quiero decir así que nada me lancé y hasta ahora pues me ha salido bien vamos esta profesión esta profesión va siempre ligada a la incertidumbre y a la y a la inestabilidad ¿no? quiero decir que bueno hay que ser un poco hormiguita yo creo hoy hay mucho trabajo luego te viene a lo mejor una racha en el que no claro hay que ahorrar y hay que saber gestionar un poco ese vacío ese vacío esa incertidumbre claro donde hay alguna serie que veas y digas me gustaría me gustaría trabajar ahí hombre muchas 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 últimamente he visto la vida perfecta de Leticia Dolera que me parece muy interesante todo lo que hace ella la sigo mucho vi también la línea invisible que tengo varios compañeros trabajando ahí pero esa serie tiene un repartazo que dices tú solamente por ver cómo trabajan no a ser hecha en día el de la torre claro claro que me hubiera encantado y luego es que ya te digo en este país están haciendo producciones muy gordas además con 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 buenas facturas y muchas de ellas por lo que son compañeros con tiempos de rodaje mucho más pausados porque de pronto se está descubriendo que grabando menos digamos en un enfoque más cinematográfico con un tiempo no como van muchas veces las diarias que van con los tiempos marcados y van a un ritmo rapidísimo claro que tampoco es porque sea negativo porque luego las diarias son unas escuelas de actores fantásticas como podría ser Arrayán tal pero hombre si todo eso le das tiempo si todo eso le das mimos y se trabaja desde otro lugar claro y salen las producciones que están haciendo ahora claro las diarias de ahora se parecen el tiempo y cómo están hechos se parecen un poco a las semanales de antes ¿no? rollo médico de familia o sea como que el nivel de las diarias de ahora yo creo que se iguala bastante al nivel que tenían las semanales de antes claro las semanales de ahora ahora como están plataformas tampoco que sean semanales o van con una precipitación claro pero bueno es el formato también ¿no? pero eso también eso hace mucho yo creo que eso hace mucha escuela de actor de hecho muchos de los grandes que están ahora trabajando en otro tipo de producciones han trabajado todos ahí que si en Amar, que si en Puente Viejo, que si en Acacia previamente no me acuerdo cuáles había pero vamos cuéntame sin embargo claro cuéntame sin embargo si que yo creo que lleva un formato más más pausado más así y también yo creo que se nota ¿no? si claro al no ser diaria al ser semanal así que bueno pues tampoco te queremos entretener mucho más no sé si hay algo que bueno yo aquí estamos charlando no sé si hay algo que no sé que te gustaría decir que no hayamos contado de pues nada que una vez más se estrena en octubre que es una peli que es un gusto de ver porque está hecha con mucho mimo con mucho cariño por Guillermo y por Laura Hoffman que es la bueno la pareja de Guillermo profesional y personal y cuentan esta historia entre los dos una peli chiquitita de actores para degustársela con Sevilla que está preciosa y con una música estupenda y que nada que os anima a todos a ir a verla pues sí yo también a los cines embajadores que también hay que apoyarlos mucho que acaban de abrir se han liado la manta a la cabeza y son unos valientes yo no los conozco ya los conoceré pero son unos valientes yo estoy deseando conocerlos quiénes son esa gente que en octubre ¿no? nos has dicho en octubre sí el día se sabe o todavía no yo creo que va a ser como la tercera semana de octubre 20... ahora mismo no te lo pongo en pie pero si no sé si 21, 22, 23 de octubre por ahí bueno y ya si el covid quiere claro claro madre mía no sabemos qué va a pasar mañana claro estamos todos estamos con los dedos cruzadísimos si el covid quiere porque estamos deseando ya ponerla en salas pues sí y que tengáis todo el éxito del mundo como habéis tenido en el festival de Sevilla así que en el festival de Sevilla os lo habéis llevado todo muchas cosas enhorabuena que guay pues muchas gracias Edu nada gracias a ti y nada eso mucha suerte con todo no solo con esto sino con todos los proyectos que vengan más adelante espero verte espero verte allí en octubre en la premiere darnos un abrazo vale claro aunque sea con mascarilla no sé no sé cómo se pueda esperemos que se pueda pero bueno espero pues muchas gracias Edu y que tengas suerte con tu teclado de momento funciona pero veremos a ver que pasa es que si lo pasó he cogido el mismo que